Esta canción va dedicada para ti Luisito, que tuviste la intención de grabarla de parte de tu tío El Puma, con mucho cariño. Si ya no te vuelvo a ver, fierro mijo, hasta allá arriba. Las cosas de mi querer, se fuesen aparte, aún. Con tu negra traición, voy a perdonarte, por un respeto al amor, que nació en mi pecho. No voy a llorar frente a ti, bajo el mismo techo. ¿Quién iba a pensar que tú, sería quien iba a matar, aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar? Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder. Me duele tu familia, más de que me muero, si ya no te vuelvo a ver. No sé qué me da dejar. Pa' siempre tu vida, al ver, que ahora solo serás, para mi prohibida. ¿Quién iba a pensar que tú, sería quien iba a matar, aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar? Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder. Me duele tu familia, más de que me muero, si ya no te vuelvo a ver. Me duele tu familia, más de que me muero, si ya no te vuelvo a matar. ¡Es una ruedanda! ¡ Mediterrállstar con mis camisetas! ... ... ... ...